Hoy traemos otra encuesta porque ya sabes que los periódicos cada día nos traen una sorpresa diferente y ay señores tenemos otra vez, esta es del Heraldo de México y les podemos decir que está copeteada ya saben por qué, porque ya saben que quien no la publica en su Twitter es Andrés entonces eso significa absolutamente que es algo que a ellos no les va a gustar, vamos a verla El Heraldo de México dio a conocer una encuesta que realizó del 5 al 9 de mayo a 1160 mexicanos Andrés Manuel de la coalición Juntos Haremos Historia Posiciona, obviamente como siempre en el primer lugar con 36% entonces no te preocupes Andrés, esta también la puedes compartir, aunque pues los otros resultados no te vayan a gustar mucho Mientras tanto Ricardo Anaya de la coalición por México al frente y José Antonio Meade de la coalición Todos por México se mantienen en un empate técnico con 23% También hay que recordar que los indecisos se mantienen en un 15% y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco con un 2 y un 1% correspondiente Ahora hay cosas muy interesantes en esta encuesta, bueno aquí hay un empate, en la encuesta estamos diciendo Tranquilos chavos, nosotros no hicimos la encuesta, a ver esta encuesta del Heraldo Hay cosas interesantes, Andrés Manuel sigue en la cabeza, pero ya no tanto con esa ventaja tan abultada que dice tener 20 tantos puntos El segundo lugar hay un empate técnico, es José Antonio Meade y Ricardo Anaya, insisto en esta encuesta Pero lo extraño de aquí y quiero hacer énfasis en esto, los independientes están resultando, híjole, desastroso No quiero hablar porque ayer justamente discutíamos esto, no es el proceso independiente, digamos Es que los independientes que están no lograron conectarlo con la gente Y lo vemos, en lugar de aumentar han ido disminuyendo sus porcentajes Claro, y al final es como lo dijimos desde el principio, Jaime Rodríguez iba a estar cumpliendo una función que era ser un payaso, un payaso que tiene la libertad o los pantalones para decir las cosas como son pero al final no se aumenta para él Lo que sí es que podemos estar tranquilos de que no aceptaron el dinero del INE, supuestamente ninguno de los dos Entonces pues si quieren estar ahí, al final es su decisión Yo nunca estuve a favor de que llegaran con tranzas Excepto Nuevo León, pues, que tú estás pagando, si tú me estás viendo en Nuevo León, tú estás pagando la campaña del bronco Muchas felicidades Sin embargo, los indecisos, y hay que ser muy precisos porque esto no es nada más de esta encuesta publicada por el Heraldo de México sino por las demás encuestas que hemos visto Continúan en aumento, esta vez son del 35% El 54% mencionó estar muy seguro del sentido de su voto en estos momentos Es decir, la mitad ya sabe por quién va a votar Y el 11% de verdad dice que no tiene idea o simplemente no contestó Es rechazo hasta a la encuesta La pregunta es, ¿qué tan seguro, y también se las quiero hacer a ustedes ¿Qué tan seguro estás hoy, en este momento, de votar por quien acaba de elegir como favorito? Es decir, ¿qué tan seguro estás que vas a votar por tu candidato? Es decir, ¿hoy ya estás 100% seguro de que vas a votar, no sé, por decir algo, por Anaya Y no hay manera de que cambies? ¿Hoy estás 100% seguro de que vas a votar por Morena y no hay manera de que cambies? Hay mucha gente que sigue indecisa Yo pues se los comparto, yo me voy a esperar a ver en dónde puede valer más mi voto el día de la elección Entonces yo todavía tengo cuarenta y tantos días Así es, y creo que no hay que desesperar Y quien sea que piensa que la tiene ganada Pues entonces no sabe que vive en una democracia Con estos últimos porcentajes La historia de las elecciones y el triunfo Que se ha generado a varios O un candidato Podría cambiar en su totalidad Por la cantidad que hay de indecisos Así que, pues tengan Serénense, tengan autocrítica Y sobre todo sean humildes E intenten hacer una buena campaña Tienen una oportunidad Todos los candidatos Todos los candidatos de todos los partidos Este domingo en el debate Miren, sí, no se lo pueden perder Y ojo, no se dejen embaucar todavía con eso del voto útil Todavía faltan cuarenta y tantos días Faltan cuarenta y seis días para el apocalipsis Entonces, tranquilos